qué onda qué onda camaradas aquí les traigo un inboxing rápido o como decía anteriormente un pinche abriendo destapando en putiza y pues para a ver si no se ve muy oscura vamos a empezar que no sea muy largo para eso ocupamos de su pinche perrón de estas analgas y como todavía no me compro un pinche tripié pues vamos a darle creo que no se va a ver mucho a ver vamos a ver vamos a desmadrarle aquí aguantenla aguantenla voy a ver si prendiendo la luz creo que se ve mejor pero la tapas cabrón vamos a ver ok ok ya me ando adelantando abriendo la neta no hemos visto ni la pinche caja ok ahí está esa mamada el control se ve muy chingona la pinche caja no está eso tienen su diseñito y aquí pues tiene lo que incluye que es el control entrada 3.5 y la chingada trae una trae dos crucetas y trae dos pinches pad dice tres dos tipos de tres tipos de palancas creo las de abajo se llaman pitless algo así las pinches mamadas esas trae su cartucho para guardarlo trae dos pilas doble A y un cable USB es compatible con Windows 7, 8.1 y 10 trae más especificaciones pero no las voy a leer y acá atrás viene supuestamente todo lo que te hace como lo cambias y todo el pedo pero como siempre nos va valiendo madres entonces vamos a darle espero me quede bien corto y a ver que onda con este pinche control ok entonces vamos a desmadrarlo aquí abajo vamos a ver si este control me puede servir para jugar lo que es el otro que creo que si ahí tengo el otro para compararlos ahorita y vamos a ver que más me está haciendo falta por por destapar vamos a ver vamos a ver nada 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 entonces vamos a desmadrarle aquí creo que la estoy abriendo al revés ok vamos así vamos a hacerle para acá ahí está vamos a ver viene en su estuche obviamente no se ve porque viene en el pinche estuche negro pero aquí está el pinche control y pues aquí no trae nada más que el pinche estuche completo bueno aquí abajo creo que trae los manuales ok los cables a ver lo vuelvo trae los manuales espero que vengan en español a ver vamos a ver que pedo ok ya de configuración rápida Simón esto me va a servir como ven aquí trae sus mamadas viene en cuatro idiomas aquí pues este me va a servir para ver que pedo como configurarlo y todo el pedo creo que la armada va a ser muy fácil hay que configurarlo ahí viene todo el pedo vamos a ver que tal jala en la computadora también lo voy a conectar y pues espero que me especifique todo ahí está ok viene esta mamada viene estas chingaderas que no sé que sea que dice personal pero viene en español descarga la aplicación de acceso a Xbox de Xbox de la tienda para personalizar la configuración de Xbox Elite Control ok vamos a ver que más trae aquí creo que trae para más pendejadas ok hasta en ching no viene puras mamadas es todo lo que trae ok aquí trae los cables vamos a ver que cables trae esta mamada y como los trae ahí disculpen el pinche movimiento telúrico ok como vieron ya cayó ahí el cable USB con salida de teléfono tipo para Android y esta madre es como de tela mamona está ching está chido dos, tres a ver que tal funciona sus pilas rucacel y pues vamos a lo que nos interesa que es el pinche control machete a ver vamos a ver agarrar el pinche teléfono ok así entonces está bonito el pinche esta mamada ya viene armado que bonito está aquí esta madre no sé cómo se le pueda llamar pero es de un material así como de plástico no sé no sé plástico chingón pero está chingón el control vamos a ver qué tal está y el control está muy chingón la neta y acá atrás trae sus palanquitas y abajo cosa que no trae el otro que el otro nada más trae esta entrada la del medio y no trae esta si quieren aquí lo checamos acá aquí está el puto está incluso hasta más liviano de aquel como yo compré el xbox edición este solo dure advanced warfare pues viene así y se fijan viene diferente no más bien no trae el 3.5 y viene así el control y creo que si viene un poco más pesado pero ahí está esta esta está chingón me gustó me gustó se la rifaron estas madres están como porositas las grises y está chido a ver a ver si me sirve para spintars este para aurotruck que tenga una una manejabilidad chingona y aquí lo dejamos ahorita vemos como se quita esta mamada o nada más para arriba ok ok vamos a hacer esto y ok esta madre vamos a ver para arriba cruceta ok me parece perverso trae imán órale chingón chingoletas a ver vamos a ver que tal funciona ok entonces le quitamos esta que creo que son de las más chiquitas hicimos trae imán esta madre o sea que entra y ya no se sale hasta que lo jales tú para arriba chingón entonces vamos a ver trae una más un poquito más larga diferente por cierto porque estas son este ahí se me cae estas son hundidas y estas son como las de creo que son como las del playstation 3 tienen pancita disculpen la limpieza de mis manos que más trae trae esas dos esta parte no se que traiga ok aquí trae todo el pedo estas dos son las grandes y estas dos son más grandes todavía si se alcanza a notar ahí entonces vamos a ver que trae tantas ok ahí ya cayó entonces ven la diferencia entre uno y otro ese es el pedo vamos a ver con cual se haya uno que que es la función que trae como que esta un poco más no esta chido esta chido esta madre vamos a ver que tal funciona y estas van aquí y este es el que estaba y vamos a calar el otro a ver que tanta altura agarra estas nomás las ponen y solo agarra como ven ahí está no enfoca bien el puto teléfono pero ahí está y está bonita está desgraciado ok está chingón está chingón ok entonces regresamos el que traía el original le quitamos esta chingadera y le ponemos la cruceta son de metal estas madres por eso es que se agarra el mal ok y ahí está pues en sí no es mucho la diferencia entonces aquí trae lo que el otro no lo trae es esta madre el uno y el dos esta madre para encender lo trae verde para cargar esto es igual ok vámonos vámonos rindo entonces a lo que se ve esta madre no trae para poner la cruceta la el tambor no sé cómo se le llama esta pendejada pero vamos a ponérselo como venía ahí está está chingón y por la parte de atrás a ver vamos a ver si me cae el tipo control estas madres creo que nomás se hacen para acá y salen a huevo como que trae un enganche y también traen imán aparte de que se atoran por la parte de aquí traen imán está bonito el pinche control vamos a ver qué tan qué tan bueno sale para la computadora ahorita que le andamos dando a los juegos de compu ok creo que puedes usar lo que lo que gustes de este lado si quieres nada más una vez de este lado perdón así jalar estos controles estas mamadas y del otro lado puedes usar estas madres no sé ahorita voy a checar y ya después les explico cómo está el pedo y pues está más normal las pilas no hay gran diferencia eso es lo que la diferencia del control del play 4 que el play 4 no utiliza pilas y pues estos botones ya no sirven me gustó porque a mí me encanta el pinche control negro el control el color negro y pues creo que ya va haciendo todo este del tamaño creo que son iguales nada más que pues la diferencia está en todos los accesorios que trae pues la verdad si se me hizo un poco caro para tan poquitas mamadas que trae pero a ver las funciones a ver si es cierto que que es lo mismo como ven aquí está estas mamadas las palancas para cambiar para los joysticks y todo el pedo y pues ahí tienen el control y pues no sé vamos a calarlo yo creo que lo voy a calar primero en la pc a ver qué tal está chingón el pinche control chingoncísimo me gustó me gustó pensé que me iba a decepcionar un poco pero no está bonito vamos a ver qué tal funciona y pues muchas gracias por este por el apoyo y creo que es todo lo que trae esta mamada aquí trae un logotipo de sbox pero no se ve porque todo es negro y estas mamadas no sé qué sean exactamente no sé qué sean aquí son unas pinches pendejadas no se ve porque todo es negro pero ahí está aquí creo que se le pone esta pendejada y te lleva tu pinche control a la chingada creo que es todo camaradas aquí está el destapando en putiza las pilas pinche rucacel y es todo lo que trae esta mamada espero les guste y vamos lo único que queda es calarlo aquí está uno que es el nuevo y aquí está el de lesboku en el anterior pues prácticamente es lo mismo nomás diferencias entre lo nuevo y lo lo básico pero pues vamos a calarlo saludos camaradas y gracias 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 por el apoyo se cuidan camaradas gracias bye bye Adiós.